La policía italiana ha llevado a cabo registros en varias ciudades para recabar información contra 17 radicales antivacunas y opositores a los certificados sanitarios del coronavirus. Se les acusa de delitos de incitación al incumplimiento de la ley y amenazas a través de medios informáticos. Las investigaciones comenzaron cuando en un chat del canal Telegram empezaron a circular amenazas contra políticos, entre ellos el primer ministro Mario Draghi.